Estamos en el fin de semana de la Virgen de los Desamparados, de la patrona de los valencianos y nosotros queremos acercarnos a esta gran devoción que tenemos los valencianos a través de una de las entidades más vinculadas a ella, yo diría que incluso a nivel religioso y cultural más queridas que hay en Valencia, la Escolanía de la Virgen de los Desamparados. Tenemos ya aquí en el plató de encuentros a su director Luis Garrido. ¿Qué tal Luis? Bienvenido. Hola. Muchas gracias. Y tenemos además también a dos Escolanes, dos de los protagonistas de la Escolanía. Ellos son, por una parte, Israel González y Alejandro Espina. Israel, Alejandro, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos. Muy bien. Bueno, todo preparado para cantar este domingo ante la Virgen, las voces afinadas y los nervios, ¿cómo van? Bien. Bien, también. Se sobrellevan, ¿no? Sí. Porque vosotros ya tenéis experiencia de esto de cantar en público. Bueno, pues enseguida nos contáis, ¿eh? ¿Cómo es vuestro día a día en la Escolanía? Pero, Luis, la actualidad manda un poco y, bueno, aunque vamos a hablar sobre todo de lo que es la Escolanía, de su origen, de la devoción a la Virgen, pero estamos en esta situación ahora, pues, preocupante, como decíamos en estos minutos, con este arreglo escolar que, de momento, no ha afectado, gracias a Dios, a la Escolanía. Pero, ¿cómo lo ve el director? Bueno, pues, que duda cabe que nos solidarizamos, ¿verdad?, con estos centros, con sus titulares, también la Escolanía como centro diocesano, como escuela diocesana, pues, se solidariza con estos colegios que han visto recortados por el arreglo escolar esta situación, ¿no? Yo, no sé, a lo mejor, con estas alegaciones, con estas propuestas, pues, la Consejería retoma estas medidas y, que duda cabe que va a haber afectado a familias, pues, que a lo mejor no van a poder escolarizar a sus hijos en esos centros que ellos quieren, ¿no? El derecho a decidir es fundamental. Yo, como director de la Escolanía, pues, evidentemente, lo tenemos que defender, porque la Escolanía también es un colegio muy especial, una institución única en la Comunidad Valenciana, pero muy especial en su funcionamiento. Siempre hemos tenido muy buen trato por la Consejería, por sus gestores, y ahora mismo también está siendo así, pero no de acabe que el derecho a elegir es fundamental. Y cuando un padre, una madre, una familia decide traer a la Escolanía a su hijo, pues, ejerce ese derecho en su totalidad. Por lo tanto, vaya desde aquí mi solidaridad con todos ellos y a ver si Dios quiera que la cosa se pueda ir regulando. Y estamos viendo aquí ahora unas imágenes con los escolanes cantando, que un acto que este mes de mayo para ellos es súper intenso, el mes de mayo para los escolanes, aunque en general todo el año están cantando por España, también en varios lugares, también al extranjero han llegado a salir. Y en general, la Escolanía es un colegio que ofrece formación académica y cristiana, pero ante todo es un coro de voces blancas, que embellecen y que acompañan a la Virgen y a su culto, eso es lo fundamental. ¿Esto es así? ¿Qué les hace especial? ¿No es así, Luis? ¿Qué les haga? Sí, claro, la Escolanía tiene muchas particularidades que le hace una institución especial, pero que duda cabe que su fin fundacional es cantar a los pies de la Virgen y cantar por todo el pueblo de Valencia, cantar por y para el pueblo de Valencia. Y para ello, pues don Marcelino de la Echea, el año 58, pues ideó una institución que quiso también ser reflejo de otras instituciones centenarias, otras escolanías que había en Europa, y que por lo tanto la escolanía fuera una institución privilegiada en el trato, en lo que es académicamente, en la formación en valores que tiene, en la gran formación musical que tienen los escolanes, también en ese trato, en todo el tema pastoral, en todo el tema de la formación cristiana de los niños, y todo eso hace que unido a ese canto, a esa devoción, pues hace con estos ingredientes un colegio, una institución muy querida, pero también muy especial. ¿Cantar a la Virgen conlleva una preparación especial? Cantar a la Virgen, primero, yo siempre le digo a los niños que lo primero es que hay que cantar con el corazón, hay que saber lo que se canta, hay que tener ese sentimiento, y evidentemente cantar a la Virgen es una responsabilidad, porque diríamos que tenemos un mandato, tenemos un mandato de poner esa plegaria de todos los valencianos. Nosotros, nuestro empeño es cantar bien en base a una formación musical muy sólida, en unos niños que son escogidos por sus cualidades musicales, y unos niños que tienen una escuela de música muy potente, en la cual ellos están trabajando todos los días. Ahora mismo venimos de ensayar, y evidentemente los niños, el cantar todos los días, el ensayar todos los días, pues hace que ellos tengan unas, diríamos, virtudes especiales para el canto, que nosotros desarrollamos, y que se plasman en este canto diario, como sabemos. Bueno, Israel, Alejandro, dice aquí el director que hay que cantar con el corazón, que hay que cantar con sentimiento. Para vosotros, además, este fin de semana es el más importante como escolanes del año, ¿no? ¿Qué significa para vosotros el poder cantar este fin de semana a la patrona? Pues es un gran privilegio, porque no todos los niños, ni todas las corales pueden hacer eso, y no sé, estar allí delante de tanta gente, haciendo algo así tan importante en Valencia, que hay muchísima gente, es algo muy importante. Es un privilegio. Para Israel, ¿qué supone cantar delante de la patrona? Es emocionante. ¿Tú cómo lo vives? Porque ya son muchos años, ¿no? Vosotros habéis cantado ya muchas veces delante de la Virgen. Sí, bastantes. ¿Qué se siente? Se siente como que tú cuando vas todos los días a la Basílica, te sientes bien, porque cuando acabas de la Basílica, sientes que has cantado a la Mare de Déo. Entonces, eso es muy poca gente lo puede hacer. Y te sientes privilegiado. Todos los días, ¿eh? Canta la Escolanía, de lunes a viernes, en la Basílica de la Virgen. Y el sábado también. El sábado. De lunes a viernes a la una cantamos la Eucaristía, solenizamos la Eucaristía. Y los sábados a las doce cantamos lo que aquí se llama la Felicitación Sabatina. Es una oración a la Virgen propia de Valencia y está dedicada a la Inmaculada Concepción. Es un canto muy bonito que se hace a las doce, donde un escolán, pues, canta unas frasecitas y luego la aclaman todos los escolanes. Y al final cantamos, como colofón a la Virgen, cantamos una salve. Y, por ser también el sábado, y ya es el día que nos vamos a casa y que los niños, cantamos también el himno de la Virgen de los Desemperados. De tal manera que hay muchas personas que vienen a Drede a oír el himno. Entre semana no lo cantamos, porque, claro, diríamos que entre semana, para no interrumpir mucho el ritmo académico de los niños, sino la Eucaristía sería muy larga, ¿no? Entonces hacemos un final, un saludo al final a la Virgen, pero el sábado sí que hacemos el esperado himno de la Virgen de los Desemperados, que muchas personas vienen a Drede a oírlo. Y entre semana vienen, oiga, ¿no cantan el himno? No, el himno se canta el sábado en ese acto que hacemos, que nosotros llamábamos la Sabatina. Bueno, es un coro, pero es también un colegio. Hay muchas cosas en la escolanía. ¿Qué es lo que más os gusta de estar en la escolanía, Alejandro Israel? No sé, que puedes tocar un instrumento, que tienes también clases orfeo, aparte de las clases normales, y dedicamos todos los días una hora y media a ensayo. Y también tenemos la suerte de ser muy pocos en las clases, y eso se aprovecha mucho más. ¿Y cómo es vuestro día a día, desde que entráis en la escolanía hasta el final de la jornada? Nosotros somos los dos internos, dormimos allí, y es un horario bastante completo. Pasamos mucho tiempo allí, pero bueno, al final ya... Hay muchas veces que la gente se lo cuenta y dice, oye, eso no se hace pesado. Al principio sí, pero luego ya estás tu tiempo y ya... Y cómo lleváis, me he enterado que hay una... Os tienen los teléfonos móviles, los están reservados y demás, pero a partir de una hora, por la noche y demás, ya podéis hacer uso de ellos y demás. Para llamar a los padres. ¿Y qué tal? ¿Los lleváis bien? Sí, 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 bien. Se portan bien, Luis. Se portan bien. Son muchas horas y una responsabilidad, se trabaja pues esto, ¿no? Esos valores de responsabilidad, del buen hacer, de aprovechar el tiempo... En fin, estos valores que son hoy en día fundamentales son niños, evidentemente, pues tienen que tener su rato de ocio y su rato de esparcimiento. Pero esta carga, que a lo mejor parece que es un poquito intensa, ellos la sobrellevan muy bien. Porque, bueno, tiene sus espacios de recreo y tal. El hábito de estudio es fundamental. Ellos que viven en la escolaría, en la residencia, que vienen al colegio los lunes y se van el sábado, pues una de las cosas fundamentales en su formación es el hábito de estudio, ¿no? De una actividad se pasa a otra, se pasa a otra, se intenta regular muy bien todos los estudios académicos y musicales, de tal manera que ese hábito, esa manera de trabajar, pues al final se inculca en los niños y cuando luego son adolescentes, esa semilleta está ahí y les va a ayudar mucho en la formación. Y Alejandro y Israel, ¿cómo entraron en la escolanía? ¿Por qué vuestros padres querían o por qué le dijiste yo quiero cantar delante de la madre de Edu? ¿Cómo fue? Yo empecé, o sea, estaba yo en la catequesis de mi pueblo, estaba yo en segundo de primaria, y entonces vino don Luis con un niño y un piano, sí, un teclado, y vino y nos pusieron a todos en fila y nos empezaron a probar la voz. Y a los que veía que cantábamos bien y teníamos buena voz y oído, pues nos iban cogiendo. Y así, así, nos escogieron, bueno, en este caso solo me cogieron a mí, y me dieron una mochila donde tenía toda la información. Entonces eso yo se lo entregué a mis padres y mis padres contactaron con él, con el centro, y entonces ya me metí ya a hacer las pruebas, de verdad. ¿De qué pueblo? Albalad del Soreis. Albalad del Soreis. Sí. Y Israel, ¿cómo fue el principio de la escolanía? Pues a mí no me eligieron como Alejandro, el que me dijo todo el que viniera aquí fue mi tío, y aquí hay otras maneras de entrar, o que te prueben la voz en tu pueblo o que vayas tú a la escolanía. Entonces yo entré con unos tres compañeros más aquí y nos probaron la voz y tal. ¿Qué pueblo en tu caso? Alborache. Alborache y Albalad. Bueno, pues hemos hablado también con algunos padres de alumnos, de escolanes, aquí en Encuentros, y vamos a escuchar también qué es lo que nos han contado ellos. La idea surgió de un imprevisto. El niño estaba cursando segundo de primaria en Villa Marchante. De repente vino don Luis, hizo las pruebas de voces y lo cogió. Empezamos todo el proceso de selección hasta que al final, en junio, pues nos dijeron que el niño estaba admitido y yo no sabía esto ni lo que era. El niño dijo que sí, que quería venir, y yo ya le comenté que si quería venir, pues tenía que quedarse interno porque mi trabajo no me permitía llevarle todos los días, porque el horario es de 8 de la mañana a 7 y media de la tarde. Me dijo que sí, que se quedaba interno, y desde el primer día la verdad que no ha tenido ningún problema, se ha adaptado muy bien, tanto a la escuela como al conservatorio, como al tema de la residencia. La escolanía es un concepto que poca gente la conoce. Es un colegio donde los niños están dando clase desde las 8 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Los niños tienen mucho estudio, por las mañanas tienen cole, luego van a misa, luego tienen clases de música, tienen clase de piano, tienen clase de instrumento, o sea que durante el día, pues tienen ellos muchas, muchas, muchas actividades. Y la verdad que cuando llega la noche acaban muertos, pero les aprenden mucho a urbanizarse. Yo el mío le encuentro muy, 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 muy cambiado. Es un niño muy alegre, muy ordenado, se coordina mucho sus horas. La verdad que yo estoy muy contenta con este colegio. Nosotros vinimos un sábado, que no habían pruebas ni nada, llamamos a la puerta, nos abrieron, hicieron una prueba de voz, y el lunes estábamos aquí, lunes y martes siguiente estábamos aquí. Pasaron el día con los niños, el niño salió feliz, se salió muy contento y el mismo jueves de la semana siguiente nos dijeron que sí, nos dijeron que sí y claro, es una oportunidad así, tampoco podíamos dejarla pasar. La parte que la gente conocemos de fuera, que es lo que yo conocía, es la parte fundamental, que es la adoración a la Virgen. O sea, que tu hijo esté durante unos años con esa cantidad de recuerdos bonitos adorando a la Virgen, para nosotros era lo principal y lo que ve todo el mundo. Aparte de todo eso, una educación excelente. O sea, en cuestión de la enseñanza arreglada la va a tener, igualmente, de música, mucha. Y él ha ganado sobre todo en responsabilidad. Ahora, claro, salen a las siete y media de la tarde y no es como antes, que serían a las cinco y nosotros podíamos controlarles algo. Ellos han ganado en autonomía, en responsabilidad y en mucha educación. Como estamos viendo, los padres están incidiendo en esa formación musical. Es una formación reglada, pero también tienen su formación musical. ¿Qué parte de formación musical, cómo estructuráis los cursos para poder ir dando esta formación a los chicos? Sí, la escolanía es una escuela de música. Regladamente concertada con la Consellería, en el registro de escuelas de música, pero nosotros tenemos una cierta libertad. Porque tenemos la suerte de que los niños que forman la escolanía son elegidos en esos aspectos artísticos. Niños que tienen buena voz y buen oído. La escolanía, principalmente, lo que da es una musicalidad en los niños. Lo que pretendemos es que los niños no sean tanto virtuosos en un instrumento determinado, sino que sean unos niños que tengan una musicalidad. Y, de hecho, así pasa. Todos estudian un instrumento. Luego cogen otro instrumento, de tal manera que, en esta edad tan temprana, pues conocen dos instrumentos. El piano para todos y luego un instrumento melódico. Pueden tener el violín, el violonchelo, la flauta travesera o la tromba. Y mucho lenguaje musical. Evidentemente, nosotros, un niño, cuando se incorpora a la escolanía, la escolanía es una institución viva en cuanto a la música, al coro, entonces se incorpora a cantar lo que los niños ya están cantando. Entonces, para que esos niños tengan esa incorporación progresiva, pero a la vez efectiva, pues tenemos bastante el lenguaje musical. Y ese lenguaje musical hace que los niños sean muy conocedores de toda la parte teórica de la música y les complementa muy bien. Y hacemos el grado elemental, pero si algún niño requiere más, porque tiene unas cualidades que se han desarrollado, pues hacemos algún curso más para que los niños se presenten a grado profesional o que se presenten a primero o segundo curso de grado profesional. ¿Ellos se pueden presentar luego al conservatorio? ¿Salen preparados ya para ir directamente al conservatorio? Sí, sí, ellos salen perfectamente preparados para poder empezar esta aventura, que es una aventura de estudiar música en el conservatorio y compaginarla con nuestros estudios. Pero bueno, y como decían también los padres, y lo vemos a través de ellos, lo hacéis de una manera muy amena, porque lo que destacan todos es la alegría, la alegría que adquieren sus hijos y la alegría que tienen ellos, y la alegría que vemos en ellos también a la hora de explicarnos las cosas. Sí, ellos adquieren también, adquieren esta profesionalidad, adquieren esta manera de verse involucrados en conciertos, en montajes escénicos importantes, y eso también les da, que duda cabe, pues una madurez. Bueno, y es que tenéis una trayectoria espectacular, los escolanes han cantado en ópera, han cantado en España, pero también salen al extranjero, o sea, háblanos un poco de esta trayectoria, de este currículum de la escolanía. Sí, la escolanía, como tiene esa potente escuela de música, como tiene unos niños que tienen esas virtudes musicales, y como canta todos los días, pues esto nos da los ingredientes perfectos, pues para que podamos hacer artísticamente otras cosas, ¿no? Y esto que podemos hacer artísticamente, además de intentar por todos los medios solenizar todos los días el canto, pues nos permite cantar en otros escenarios, que son unos escenarios más de índole cultural, y entonces podemos participar, como hemos participado en muchísimos montajes sinfónicos y corales en el Palau de la Música, y luego desde que se inauguró el Palau de les Arts, pues hemos estado trabajando con ellos desde su misma inauguración. Y mira, ahora concretamente, este mes de mayo estamos trabajando, tenemos dos cosas en el Palau de les Arts, tenemos un concierto sinfónico, el día 26, que se hace una obra arriba en el auditorio, que es Juana de Arco en la hoguera, una obra contemporánea, una cantata escénica de Honegger, y luego vamos a participar en la última ópera de la temporada del Palau de les Arts. Es un reto, lo tengo que decir aquí ahora mismo adelante, es un auténtico reto para la escolanía, se va a hacer el sueño de noche de verano, de Benjamin Britten, una obra muy, muy, muy comprometida, que estamos trabajando con mucha ilusión, y que va a ser el colofón de este curso. Venimos de estar en Mallorca unos días, hemos hecho varios conciertos por ahí, tenemos ya propuestas para el curso que viene, para hacer cosas, en fin, la vida musical de la escolanía, que duda cabe que es muy importante para redondear todo eso que hemos dicho antes, ese fin específico que no podemos dejar de olvidar, que es cantar a la Virgen. Es una maravilla, ¿no? La escolanía de la Virgen de los Desamparados, una institución de casi ya 60 años, desde que la fundara el arzobispo de Valencia, Marcelino Olaechea, y con algún proyecto de futuro, muy brevemente, Luis, algo que se lleve entre manos en este momento. Bueno, la escolanía, diríamos que el futuro es los proyectos que van viniendo, la escolanía pretende siempre estar implicada en todos los ámbitos, educativo, innovación, siempre estamos ahí, así en concreto no tenemos ahora ninguna cosa, pero estaremos seguro, enseguida poniendo en marcha algún proyecto. Para mí siempre, todos los años es un reto, para la escolanía, porque los niños como Alejandro, que acaban en segundo de la ESO, y otros que entran nuevos, y el reto, principalmente ahora mismo, es conseguir esos niños que también se incorporan al centro, que es una de las tareas muy importantes que tenemos aquí en el colegio, procurar que no falten niños para cantar a la Virgen, y esto también es una cosa muy importante, y se hace un reto anualmente, por eso tenemos que procurar que la escolanía sea conocida, que la escolanía sea una institución viva, que sea una institución querida por todos los valencianos, y que haya muchas familias dispuestas a atraer a sus hijos, y tener esa simbiosis, recibir, pero también para dar. Bueno, pues larga vida a la escolanía de la Virgen de los Desamparados, y que sigáis durante muchísimos años delitándonos, con ese embellecimiento del culto a nuestra patrona, Luis, Alejandro, Israel, que disfrutéis de este fin de semana, sobre todo a los escolanes, y Luis también, por supuesto, de este cantar y de este dirigir el canto a nuestra patrona. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos. Gracias a vosotros. Que disfrutéis.